Voy a cantar esta canción con Don Hermilo Mascorro y en el Bajoseato Domingo López en el acordeón Cruz Cervantes y un servidor de Beto Sánchez del Embolado, del corrido. Amigo, ¿de dónde vienes con esa cara de pena? Vengo de perder con alguien que no me jugó a la buena. Te dije que no confiaré en esa cara bonita. Te invita mejor un trago, a ver si así se me quita. Las mujeres malas son como la lana. Las consigue luego, las disfruta poco en las piernas mañana. Pero no entendemos, seguimos trayendo. Aunque a poco rato ya estemos llorando y nos dejen sufriendo. Las mujeres malas son como la lana. Las consigue luego, las disfruta poco en las piernas mañana. Pero no entendemos, seguimos trayendo. Aunque a poco rato ya estemos llorando y nos dejen sufriendo. Amigo, no tengas fe, brindemos por el fracaso. Amigo, no tengas fe, brindemos por el fracaso. Mejor salud, porque pronto nos curan con otros brazos. También yo tuve lo mío y quiero brindar contigo. Brindemos que al fin y al cabo, para eso somos amigos. Brindemos que al fin y al cabo, las consigue luego, las disfruta poco en las piernas mañana. Pero no entendemos, seguimos trayendo. Aunque a poco rato nos dejen llorando y nos dejen sufriendo. Las mujeres malas son como la lana. Las consigue luego, las disfruta poco en las piernas mañana. Pero no entendemos, seguimos trayendo. Aunque a poco rato nos dejen llorando y nos dejen sufriendo. ¡Gracias!